Pero una segunda promesa de Nuestra Señora del Carmen vino a dar un nuevo grado de importancia a la devoción del escapulario. En una aparición al Papa Juan XXII, refiriéndose a los que lleven el escapulario durante su vida, la Santísima Virgen le dijo lo siguiente. Yo, Madre de Bondad, descenderé el primer sábado después de su muerte y cuando se encuentre en el purgatorio los llevaré al monte santo de la vida eterna. El propio pontífice Juan XXII confirmó esta indulgencia plenaria en la célebre llamada Bula Sabatina, que es un decreto del 3 de marzo de 1322, confirmada posteriormente por varios papas como Alejandro V, Clemente VII, Pablo III, San Pío V y San Pío X. Por este llamado privilegio sabatino, que significa del sábado, efectivamente el sábado siguiente a la muerte de los cofrades carmelitas y de las personas que han llevado dignamente el escapulario, como lo interpreta la Iglesia, especialmente el sábado, según declaración de Paulo V, la Virgen del Carmen, con cariño maternal, libra de la cárcel expiatoria del purgatorio a las almas de los cofrades y los introduce en el paraíso. Para ganar este privilegio sabatino, además de llevar con devoción el santo escapulario, es necesario al menos rezar diariamente las tres Ave Marías y ojalá el santo rosario.